Los bellos lugares, venciste la canción De a reposar un montón, un tablero que después A que se atiende el cuentero a empezar su maravilloso ¡Uuuh! ¡No te quito! 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 ¿Ya es que está? ¡Sí! ¡Eso es tu nuevo papá! ¡Fioriña de su bandanera! ¡Hoy va a tocar un tambor! Una vega y un llama donde alejan todas mis feras Y ahora cuando mi tierra fuega La tierra donde nací La piedra donde aprendí, me odio y estoy cantando, relatando imáginas y me siento muy feliz. ¡Ahhh! 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 Yo escuche a ella en mi versión, los cuentos de Dios, podemos ver los animales, que vemos pícaros de profesiones. Tú me debes una aparición que sucedió en un pantaco, oír las fugas chiflando, pierderas y boas, porra. Tú me debes, yo me llamo, ya soy guapa buscando. ¡Ahhh! 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 ¡No pucco impulsos, ty! ¡Porque no se va, no se va, que no le trata murrayos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es que, no le trata murrayos! ¡Ahhh! ¡Yo soy un cance, que leí, que vivo haciendo pensiones para ir a los corazones! ¡De la gente se que me quiere! ¡Ehhh! ¡Yo soy aciente! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya lo he escuchado como cien veces esa es la decimismo No, 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 no Lo que pasa es que usted no lo he visto tanto de Viroganeo, de Viroganeo No lo he visto, pero esta vaina de una vainilla una vainilla para que no se haga ¿Qué querían? ¿Qué querían, mujerera?